El Gobierno local continúa los trámites necesarios para sacar adelante la oferta de empleo público 2019, con 40 plazas de turno libre y 34 para promoción interna. Ante la consideración de algunos sindicatos de que el número de plazas no es suficiente, Alberto Gaitán ha señalado que este año la elaboración del presupuesto ha sido especialmente difícil, a lo que se ha sumado la falta de los 7,2 millones de euros. Los presupuestos de este año han sido complejos y difíciles en la elaboración y que los 7,2 millones evidentemente han supuesto una situación muy complicada para el desarrollo de estos presupuestos. Entonces en estos momentos se ha tenido que cerrar, pues de la manera que hemos tenido que cerrar, esta oferta de empleo público del año 2019. Ha apuntado además que la intención del Ejecutivo es comenzar a negociar la oferta de empleo público 2020 en el primer trimestre del próximo año. Nuestra intención es que en un par de meses, tres meses, empecemos ya la oferta de empleo público del año 2020 y ayudar cabida a las máximas plazas posibles al respecto. En eso estamos trabajando y queremos trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!